La música es un arte y un modo de saber y desplazar las ideas hacia la razón. La música nos ayuda a pensar, nos ayuda a reflexionar, a expresar nuestros sentimientos y por ende nos lleva a un conocimiento. Niños, les voy a enseñar esta canción que habla de una ballena que es el animal más grande del planeta. Así es, la ballena azul de la Antártica. Una vez más, la ballena azul de la Antártica es el animal más grande del planeta. ¿Y cuánto mide, maestro, cuánto mide la ballena? Mide el ancho de cinco casas, o sea, cinco casas en hilera. ¿Cuánto pesa, maestro? Pesa lo que pesan 33 elefantes. Está enorme. Repito, la ballena azul de la Antártica es el animal más grande del planeta. Ahora, vamos a jugar a la ballena. Voy a decir yo primero y después lo repiten ustedes. Era una ballena gorda, gorda, gorda. Era una ballena gorda, gorda, gorda. Que quería ser la más bella del mundo. Que quería ser la más bella del mundo. Para todos conquistar, para todos conquistar, la ballena aprendió a esquiar. Muy bien. Lo vamos a hacer solamente esquiar. Esquiar es esquiar. Cuando yo diga nadar, hacemos... Otra vez esquiar. Nadar. Esquiar. Nadar. Nadar. Lo vamos a hacer una vez más. Lo digo yo primero y lo repiten ustedes. Era una ballena gorda, gorda, gorda. Era una ballena gorda, gorda, gorda. Que quería ser la más bella del mundo. Que quería ser la más bella del mundo. Para todos conquistar, para todos conquistar, la ballena aprendió a esquiar. Aprendió a nadar. Aprendió a correr. Muy bien. Ahí vamos avanzando. Aprendió a esquiar. Aprendió a nadar. Aprendió a correr. Muy bien. Ahora cuando yo diga a patinar. Aprendió a patinar. Hacemos... A patinar. Esquiar. Nadar. Correr. Muy bien. Desde el principio. Era una ballena gorda, gorda, gorda. Era una ballena gorda, gorda, gorda. Que quería ser la más bella del mundo. Que quería ser la más bella del mundo. Para todos conquistar. Para todos conquistar. La ballena aprendió a esquiar. Aprendió a nadar. Aprendió a nadar. Aprendió a patinar. Aprendió a escalar. Muy bien, y cuando diga aprendí a aplaudir Era una ballena gorda, gorda, gorda Era una ballena gorda, gorda, gorda Que quería ser la más bella del mundo Que quería ser la más bella del mundo Para todos conquistar Para todos conquistar La ballena aprendió a esquiar Aprendió a nadar Aprendió a correr Aprendió a patinar Aprendió a escalar Aprendió a aplaudir 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 Muy bien niños, muy bien, bravo Espero que ahí en casita lo puedan hacer Con nuestra mamá, con nuestro papá Con la persona que tengamos allá a nuestro lado Lo digo yo primero y después lo repiten todos juntos Ahí en casita Vamos a divertirnos esta canción cuando digan Aprendió es ya Aprendió a nadar Aprendió a correr Aprendió a patinar Aprendió a escalar Aprendió a aplaudir Muy bien, los dejo y nos vemos la próxima clase Con más entretenimiento sano Referente a música Repito, siempre habrá algo importante Que enseñar a través de la música Los veo muy pronto en otra clase Bye bye, hasta luego Bye bye